hola buenas hoy os traigo el vídeo de una nueva caja es esta caja la look incredible box es una caja que es internacional y a mí me gusta bastante la verdad cuando me ha ido llegando ha habido meses que me gustó más otros que me gustó menos pero en general está muy bien son cinco vienen siempre cinco o seis productos de tamaño original o sea completo y por el precio son veintitantos euros y os voy a dejar abajo en comentarios os dejo en comentarios en descripción del vídeo os dejo el link y así podéis mirar la si la queréis comprar vale bueno a ver voy a sacar las cosas viene así se abre y viene una tarjetita con los productos y está muy bien la verdad que está está chula en esta ocasión vienen cuatro productos de tamaño original y a dejarla aquí la caja y a ver los productos pues el primero este como siempre vienen papelitos de estos bueno lo primero que viene es esta crema que es en una crema de la marca licearly y es una crema para ojos con alfa extracto de alfalfa y granada y tiene un precio de 39 libras la caja creo que cuesta 24 libras o algo así pero bueno ya os digo abajo os dejo en la descripción para que lo sepáis seguro dice que esta es una textura que se absorbe al instante que es hidratante que está formulada a base de ingredientes naturales que da firmeza a los a la zona esta de las ojeras y que reduce la apariencia de líneas finas bien y son 39 libras esa y este viene como este viene como el producto super de lujo de esta caja bien siguiente este viene en una cajita y a ver oh mamá un gloss de gucci veis así el tono es un tono como teja un tono teja así a ver que os voy a enseñar es bonito la verdad que es chulo eh un tono teja un poco oscurito mirad veis ahí y no huele a nada bien este es el siguiente producto y este tiene un precio de 20 libras y dice gucci vibran demi glaze lip like lacquer brillante demi glaze el laca para los labios intensivo que da un acabado sofisticado que que está rico que es rico en aceites que da equilibrio a la piel de los labios y que tiene una consistencia cremosa y si si tiene consistencia cremosa eh si porque mirad y está chulo bien y ese vale 20 libras no sabía yo que los pintalabios de gucci no fueran pensaba que serían más caros porque viendo las cosas que suelen venir de otras marcas menos conocidas pensaba que gucci tendría precios más caros pero no bien, siguiente un eyeliner de la marca IT bien que dice que es resistente al agua 24 horas que da una belleza natural a los ojos que puedes hacer la línea fina o gruesa y que es de muy fácil aplicación bien oh que chulo el packaging es muy bonito mirad que chulo veis muy chulo el packaging y a ver ostras que fino es muy muy fino y aunque no se vea es negro negro tampoco creo que habría que darle un par de veces para que cubra bien pero está muy bien mirad que punta más finita está muy bien sí la punta a ver y esta marca IT Cosméticos tiene también unas CC Cream que yo tengo ganas de probar hay que agradecer al meter el tapón es como la punta retráctil se va hacia abajo bien muy chulo y ese tiene un precio de 20 libras y de esta marca tengo ganas de probar yo unas CC Cream que tienen muy buena fama que es un eyeliner mate con una fórmula revolucionaria que está tiene aceite de argán tiene litchi y que el sistema que tiene de color hace que dure mucho bien y tiene un precio también de 20 libras siguiente producto a ver este voy a dejar aquí a ver que veáis a ver siguiente este que viene en este paquetito ah bueno no siguiente y no menos importante último pero no menos importante porque son solo cuatro productos esta vez el mes pasado yo creo que vinieron cinco productos no estoy segura pero creo que sí bueno y por último pero no menos importante de tu face love flush long lasting 16 horas blast es un colorete de larga duración a ver que bonitos son los packaging de tu face tu face y benefit para mi tienen los packaging más bonitos del mundo mundial y mira parece de niña pequeña o sea de juguete y es este este lleva un espejito y es este colorete a ver si veis bien hay con los conejitos ya sé y un rosa muy potente torre mirar veis ahí colorete rosa muy chulo la verdad y el packaging como siempre muy bonito y eso os cuento a ver la caja esta es la de febrero la edición deluxe que antes tenían una caja que era la look increíble sin más y se la retiraron del mercado y dejaron esta que es la de deluxe los productos el precio de todos los productos es de 101 libras me pone aquí y eso espero que os haya gustado si la queréis comprar ya os digo os dejo abajo si la que se va la luz si la queréis comprar os dejo abajo el enlace y así podéis llegar muy rápido a la a la caja vale bueno estaros muy bien disfrutar de la vida que es lo que hay ya sabéis y nada hasta la próxima vale un besazo muy gordo a todas y a todos chao